En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly. Ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly. La dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo. Disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano. En la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos. Y sobre todo, a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo. Calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433. O ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón. Estamos aquí porque el día de hoy se recibe este comunicado. Solo en algunas aulas y en pleno examen final, porque ahí se acaba el ciclo, donde dice que se va a dar un aumento de pensión. ¿Cómo ciclo? Exacto. De 50 soles cada cuota. Es decir, en total en el ciclo se va a subir 250 soles más. Sin embargo, hasta el día de hoy no hemos visto que esta inversión, el hacha de diversas cosas nos han hecho, no vemos reflejada en nuestra educación. Cada vez tenemos más alumnos, pero recibimos menos calidad educativa. El próximo ciclo se va, ¿cuánto va a subir? 250 soles. 250 soles. 250 soles. Exacto. O sea, les va a costar el ciclo, ¿cuál es? Exacto. Ajá. ¿De todas las facultades? A partir del tercer ciclo. Ah, ya. ¿De todas las facultades a partir del tercer ciclo? Sí. Y eso tomando en cuenta que muchos compañeros trabajan y estudian. Muchos compañeros viven lejos, vienen de todas partes de Lima. Muchos compañeros, a pesar de que están becados, a mí nos cobran. Nos cobran los exámenes, nos cobran por pedir una solicitud. Nos dan muchos cobros, pero no vemos... Y esta universidad se toma como local de campaña. Aquí se hacen las reuniones del partido de señora Cunha. Por eso estamos aquí. ¿Por eso no me espero el partido? ¿Tú qué eres? Ah, estoy del frente de estudiantes. A pesar de que la universidad no reconoce. ¿Ya? Acá en la universidad no reconocen la participación estudiantil. Solamente las instituciones de la educación las toma las autoridades. Ya, estamos representando. ¿Cuál es la solución que vas a tomar? Disculpa, acá estás muy bien. Estamos aquí con la voz de todos los estudiantes. Que no se debe dar un alza de pensiones. Porque esta alza no se ve reflejada en nuestra educación. Cada vez nos han subido el precio de los exámenes, el precio de duplicados. Pero sí en las condiciones igual. Solamente se han destruido incluso canchas de clubes por construir más edificios. Para recibir más alumnos, pero más no para invertir en nuestra educación. ¿El frente estudiantil no reconoce la universidad tampoco? No, la universidad no reconoce. Por eso no podemos invitar a más compañeros. La universidad no reconoce ningún tipo de organización estudiantil. Las decisiones de nuestra propia educación las toman solamente las autoridades. ¿Y esta universidad? ¿Quiénes son acá las autoridades? El rector, el señor Pacheco Ceballos, y el vicerrector, el señor Campana. Ellos dos, ¿no? Y junto a la autoridad, a todo el... Ellos dos toman las decisiones que ustedes deberían tomar. Y toda la parte de arriba, no escuchan la voz de abajo. Y esto es divertido. Muchas veces nos han mirado las clases porque está utilizado como local de campaña del señor Acuña. Atrás están almacenados sus calendarios en Lucha Acuña, Presidenta 2016. Esto tiene conocimiento de las autoridades. Tenemos fotos. No queremos nosotros ser estudiantes, pagar pensiones para financiar campañas. Queremos que se invierta en nuestra educación. Y esta es una universidad popular que demuestre ello. Creemos que estamos... Durante todo esto hemos estado financiando la campaña. ¿Hace cuántos años? Yo estoy estudiando desde el 2008, pero esta universidad ya tiene mucho tiempo. ¿Hace cuántos años ya lleva la universidad? ¿No le lleva autorizando justamente su frente estudiantil? ¿Quiénes? Desde el 2009. Porque no lo entienden en el estatuto. No, es que en el estatuto solo se mencionan las autoridades como la toma de decisiones. Sin embargo, acá no hay democracia estudiantil, como lo podrás ver. Es por eso que hemos tomado la decisión porque creemos que no es solo la voz de uno o dos personas. Es la voz de muchos estudiantes. ¿Cuántas veces van a llevar estas manifestaciones? El día de hoy recién porque justamente a todos nos ha tocado el tema de... ¿Encuentran ninguna solución por parte del director o del director? Bueno, vamos a tomar medidas más concretas ya que creemos que es un reclamo justo. ¿Por qué crees que le han cerrado a todos ustedes? Nos han cerrado las puertas, los policías nos han querido intimidar, nos han estado tomando fotos. Sin embargo, estamos reclamando algo justo. No estamos acá de revoltosos. Creemos que la educación es importante. Nosotros en la sesión después estamos construyendo el futuro del país, el presente, somos. No podemos estar permitiendo que se nos trate de esa forma. Estoy moviendo con los chicos que acá acaban de justamente hacer estas manifestaciones, señor. No puede entrar, señor. Señor, disculpe. Señor. Bueno, no quise declarar. Bien, ese es el rector Pacheco. El rector Pacheco Ceballos no está pues respondiendo a la pregunta de un periodista que le preguntó si hay alguna respuesta ante esta demanda. Bien, desde tempranas horas de la mañana estudiantes, estudiantes han estado protestando, señalando pues el incremento de las pensiones. Ustedes acaban de escuchar, estas son las imágenes que nos han hecho llegar y están señalando pues el aumento, el aumento de la pensión y no hay una mejor calidad educativa. Ustedes lo están escuchando y es más, ha señalado pues que los becados, los becados están en todo caso siendo también víctimas de cobranzas y el local, la universidad, lo más grave está siendo utilizado de una campaña política, haciendo proselitismo político dentro de la universidad, lo cual, lo cual no es ético, señor César Acuña Peralta. A esta hora de la noche, 9 de la noche con 22 minutos, nuestro colega Luis Yumpo nos va a detallar de los hechos que han acontecido el día de hoy en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, donde ya tenemos el nuevo Código Procesal Penal. Luis Yumpo, buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. Un saludo a los amigos de La Mira Lima Norte en GAP TV, Canal 97. Efectivamente, Aldo, el día de hoy, al mediodía, se llevó a cabo en una ceremonia muy especial la instalación de la Comisión Distrital de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Distrito Judicial de Lima Norte. Estuvo a cargo, pues, de diferentes magistrados que estuvieron presentes a esta importante instalación y se dio lectura a la resolución administrativa que conforma, pues, la Comisión Distrital de Implementación del Nuevo Código Procesal. Estuvo a cargo, pues, del presidente de la Comisión Distrital de Lima Norte, el doctor Dante Terrell Crispín, quien señaló una serie de facilidades con esta nueva instalación y, por lo tanto, se aperturó, pues, la oficina que se encuentra en el Poder Judicial de Lima Norte para que, de esta manera, pues, los procesos no sean muy engorrosos y que se agilice, de esta manera, pues, la carga procesal que tienen los juzgados y que, de esta manera, también, va a permitir de que los procesos ya no sean muy engorrosos y que tengan más agilidad que lo que había antes. Lo único lamentable es de que el día de hoy, al llevarse a cabo la instalación, Aldo, de esta importante Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, solamente asistieron dos alcaldes de Lima Norte. Solamente asistió el alcalde de Puente Piedra, Esteban Monzón, y el alcalde de Independencia, Evan Cicuentes. El resto de alcaldes brilló por su ausencia, pero enviaron a sus procuradores para que los sean reemplazados, por lo que hubo un cierto malestar en este órgano judicial y que, verdaderamente, esperaban ellos tener la presencia, pues, de importantes autoridades de Lima Norte para que, de esta manera, refuercen, como ellos señalaron, la manera como se iba a llevar a cabo, pues, esta importante actividad con respecto, pues, a la nueva agilización que va a tener esta oficina con el nuevo Código Penal de Lima Norte. Por otro lado, también, Aldo, ya se llevó a cabo la fiscalía de Lima Norte, ya llevó a cabo la inspección en La Huaca, El Paraíso, para determinar los hechos con respecto, pues, a esta, a esta, este, ¿cómo le podríamos... Atentado, ¿no? Porque tiene que haber una sanción para los responsables de esta, de este daño que le han hecho, pues, a La Huaca, El Paraíso y San Martín de Porres. La titular de la octava fiscalía penal del Instituto Judicial de Lima Norte, Carmen González González, realizó la primera inspección de la primera, de la pirámide destruida el pasado 29 de julio, presuntamente por la empresa inmobiliaria Alisol, y quien, este, el procurador público del Ministerio de Cultura ha realizado, pues, la denuncia correspondiente. Esa diligencia se inició en horas de la mañana, en la explanada de la pirámide principal, Este, El Paraíso, donde estuvieron presentes el procurador del Ministerio de Cultura, Gustavo Barrantes, el abogado del sector, Mario Moretti, la procuradora de la Municipalidad San Martín de Porres, María Aurora, Cara Julca, Quispe, el abogado representante legal de la empresa Alisol, Vic, de Pinoza Bonifaz, y, este, se llevó a cabo, pues, también con la presencia del perito de arqueología del Ministerio de Cultura, Humberto Álvarez, señalando, pues, este, dándole, eh, un poco, dándole un tema, eh, muy, este, fiscalizador en este, en esta primera audiencia, que la Fiscalía de Lima Norte ha tomado ya, eh, contacto con todos estos daños que se le ha ocasionado, pues, a la pirámide, este, El Paraíso, y que, al término de esta diligencia, saldo, eh, los responsables van a tener una sanción de seis años de cárcel y que, este, los responsables, pues, tendrían que pagar con la justicia, dado, pues, de que se ha dañado un patrimonio cultural y que, en este caso, pues, eh, ya los fiscales están tomando cartas en el asunto y han señalado, pues, de que van a tener, eh, muy claro todo lo que vienen, este, investigando para que, al final, puedan dar una sanción ejemplar y, de esta manera, pues, en ninguna parte de Perú puedan las empresas privadas, eh, violentar y, y, y dañar el patrimonio cultural que, verdaderamente, este, los sectores vienen, los vecinos y los, y los, eh, autoridades vienen preservando, en este caso, el Ministerio de Cultura también, ¿no? Por otro lado, este, Aldo, el día 14 de julio, se llevará a cabo, pues, este, las elecciones de juntas vecinales comunales en el distrito de Goma. Los vecinos vienen siendo partícipes de esta, de estas, este, elecciones que se va a llevar a cabo el 14 de julio. La votación va a empezar a las 9 de la mañana y terminará a las 4 de la tarde, a pesar de las prepotencias, según nos informan los vecinos, del alcalde Nicolás Cusulo, que, eh, alcalde, pues, que viene, no viene teniendo una buena gestión en este distrito pujante, que, que verdaderamente los vecinos vienen tratando de, de salir adelante y que están poniendo a, a, a personajes que le están haciendo mucho daño a esta transparencia, a esta transparencia que los dirigentes quieren tener con respecto, pues, a las próximas elecciones vecinales comunales. Eh, según nos han informado, eh, los dirigentes de estas juntas, de que la Zonal 1 ha presentado dos listas, la Zonal 2, dos listas, la Zonal 3, tres listas, la Zonal 4, una lista, la Zonal 5 no ha presentado una lista, la Zonal 6 ha presentado dos listas, la 8, dos listas, la 9, una lista, la 10, una lista, la 11, una lista, la 12, eh, cuatro listas, y la Zonal 13 no ha presentado, eh, su lista para participar en estas próximas elecciones de juntas vecinales. Para que de esta manera, eh, los dirigentes y los que salgan elegidos en sus zonales, según nos informaron los dirigentes, puedan tener una visión de qué autoridad van a elegir en las próximas elecciones municipales, y de esta manera, pues, no dejarse engañar como, eh, eh, las elecciones pasadas, les, les señaló, pues, los, ellos mismos señalan, señalan los vecinos, que fueron engañados por el alcalde Nicolás Kuzunoki, al ofrecer una serie de obras, una serie de proyectos que nunca se ha cumplido hasta la fecha. Lo único que nos señalaron los dirigentes comeños, de que lo único que ha realizado el alcalde Nicolás Kuzunoki es un matrimonio canino, y que verdaderamente ni eso lo ha podido realizar de, exitosamente. Por otro lado, este, Aldo, el día de hoy también, en el distrito de San Martín de Porres, se ha llevado a cabo la inauguración de la segunda planta de la casa del adulto mayor, siguiendo, pues, una política de inclusión social en la Municipalidad de San Martín de Porres, y, y, y para tener, pues, un poco más cerca a los adultos mayores, a la comunidad, ya se terminó de construir la, el segundo piso, que el día de hoy ha sido inaugurado, y tendrá, pues, esta moderna construcción del segundo piso para los adultos mayores, contará con sala de baile, eh, piletas, sala de cómputo, terrazas, eh, salas recreativas, sala administrativas, para que ellos puedan llevar su control de, de las personas que vienen trabajando con ellos, y de esta manera, pues, este, puedan ellos tener una, una tranquilidad, y puedan tener una, un poco más de, eh, eh, goce con respecto, pues, a lo que ellos vienen realizando, eh, en este, en esta segunda planta que ya se ha inaugurado el día de hoy. Eh, por otro lado, señaló el alcalde Frey Ternero de que va, va a continuar con el apoyo a los adultos mayores para que puedan realizar tour y de esta manera puedan desestresarse un poco algunos de ellos que se encuentran un poquito mal, que estuvieron en la mañana con algunos, algunas dolencias. Eh, es todo por el momento, Aldo, y alguna pregunta en estudio. No, Lucho Yumpo, todo clarísimo, el informe ha sido muy claro, muy nítido, y esperemos, pues, que nuestros televidentes hayan, eh, en todo caso, captado la información de nuestro director del periódico La Noticia Renovada, Luis Yumpo Chapoñán. Nos vamos a una pausa y continuamos en La Mira, Lima Norte, por GAN TV, Canal 97. Aúna, escucha, no suban las conexiones. ¡Apulla! ¡Escucha! ¡No suban las presiones! ¡Apulla! ¡Escucha! ¡No suban las presiones! ¡Apulla! ¡Escucha! ¡No suban las presiones! ¡Apulla! ¡Escucha! En la Mira Lima Norte llega gracias a... Janet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llávanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31 punto com. Visítanos y no te olvides de pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Megamuebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 4338 o al 9889 78745.